Y está entrando al corazón del amor Un detalle de pétalos de flor para mi amada esposa Te estás apoyando Ay mami No digas que me aprovecho de ti Mira para acá gorda Voy a poner el corazoncito así para que salga Con todo mi amor para mi no es solito